Hola a todos, nos encontramos en la planta de arrea continental Lingle. Nuestro grupo exactamente va a hacer el trabajo sobre la cooperación Lingle. Nos encontramos en la planta Pocuzana que ha sido inaugurada en el año 2015. Actualmente es la planta más moderna de la región. Actualmente es la planta más moderna de la región. Actualmente es la planta más moderna de la región.